Hemos hecho un análisis exhaustivo de la gestión de cada uno de ellos porque no solamente hemos valorado las votaciones sino el desempeño que han tenido cada uno en cada hospital. Hemos notado un crecimiento en lo que es infraestructura, crecimiento en tecnología, crecimiento en capacitación de personal así que por eso han sido reelegidos estos mismos candidatos. Estamos trabajando, yo creo que el inicio de gestión ha sido así. Hoy tenemos un lineamiento del gobernador y nosotros hemos decidido comenzar a trabajar más en sentido federal y vamos a tratar de fortalecer el sistema sanitario. Ahora, más que nunca, porque estamos en una situación económica bastante compleja. Con los elementos que tenemos, nosotros tenemos que resolver los problemas de algo que es tan importante que es la salud pública. Tengo un apoyo incondicional del doctor Federico Mangione. El tema presupuesto es muy acotado. Somos un hospital de urgencia. Es un hospital muy complejo porque somos el hospital que recibe absolutamente todas las derivaciones de alta complejidad de la provincia. Las recibimos nosotros. Hemos conseguido un equipo sanitario en donde todos los gerentes, el Ministerio de Salud está trabajando codo a codo y eso créeme que es muy importante. Mientras yo esté a cargo de esta institución, se va a hacer absolutamente todo para cuidar la sanidad de los salteños. Estoy agradecido por haberme depositado nuevamente la confianza del doctor Gustavo Sáenz y del Ministro de Salud, el doctor Mangione. Nuevamente han depositado la confianza en mi persona para la conducción del hospital, cosa que para mí es un honor y espero estar a la altura de las circunstancias. Se ha formado un grupo de trabajo bastante importante durante la pandemia. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, qué nos toca hacer a cada hospital. Vamos a tener que duplicar la apuesta de eso para ser mucho más eficaces con los recursos humanos y recursos materiales que tenemos. La situación económica no es fácil, no te estoy diciendo nada nuevo, pero nos exige estar a la altura de las circunstancias y tratar de optimizar los recursos lo máximo que se pueda.